Hola amigas y amigos, bienvenidos a otra semana de entrenamiento, la cuarta semana. Bienvenidos a mi canal, en esta serie de videos para correr mi primera maratón. Cuarta semana de entrenamiento, hoy día nos toca un entrenamiento súper entretenido de intervalos. Acá les daré el detalle ahora, lo tengo en mi aplicación de Polar App, de Polar Flow. Tenemos intervalos, tenemos 15 minutos de calentamiento de entre la zona 1 a 3 de frecuencia cardíaca. Tenemos un intervalo de 8 minutos entre la zona 4 o 5, con un descanso de 2 minutos. Esto vamos a ir por 3 veces. En total van a ser 45 minutos de entrenamiento, hoy día de intervalos. Ayer, lunes, hice una rutina de estiramientos para poder recuperarme y también hice todo lo que es tren superior. Hice abdominales, toda la zona del core y hartos brazos. Los brazos los tengo bien adoloridos porque ayer aumenté el peso que estaba cargando. Así que esperamos que tengamos resultados durante las próximas semanas con esos ejercicios de fuerza. Esta semana se viene súper intenso, bueno ya más adelante, los próximos días le iré contando cada una de las cosas que voy a ir haciendo. Pero es hoy día, intervalos, series, voy a salir con 29 grados de temperatura acá en el Gran Santiago de Chile. Son las 7.20 de la tarde y hay 29 grados. Martes 23 de febrero, última semana de febrero. Ya se viene marzo, se viene marzo. Y vamos entrando ya al otoño en marzo y en mayo, esperemos en pleno otoño, va a ser unos 42 kilómetros totalmente completos. Vamos en la semana 4 de 16, vamos en el 25% del plan de entrenamiento. Hasta ahora solamente la semana número 2 ha sido donde he estado más desmotivado. Desde la semana 3 a la 4 no he parado y he estado así pero enfocada totalmente en los entrenamientos y que hay que seguir y hay que seguir adelante, hay que seguir colocándole el hombro para lograr esos 42 kilómetros. Y ahora, antes de irnos a aplastar las calles de Santiago, te invito a suscribirte, a darme un dedito para arriba, un like y así demuestras que me estás apoyando en todo el trabajo que estoy haciendo. Y abajo están todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, está todo para que me puedan seguir. Y ahí vayan viendo mucho más contenido que les da Maca para ustedes. Y ahora sí que sí, vamos a aplastar las calles de Santiago. Ya amigas y amigos, regresé del entrenamiento, fueron 45 minutos pero intensos, lo vi todo en los 45 minutos. El primer intervalo fue como, me sentí súper fuerte, lo logré, los 8 minutos fueron pero totalmente rapidísimos. El segundo intervalo me costó un poquito más y el último ya, ese fue, empecé a ser muy débil el último intervalo pero después me recuperé ya cerrando. Y se logró 6,7 kilómetros en 45 minutos. 15 minutos de calentamiento, después 8 minutos de intervalo, 2 minutos de descanso por 3 veces. Y eso fue hoy día con respecto a mi musculatura. Bueno, ayer como les conté hice fuerza, principalmente abdominales y brazos. Y también me resentí un poco, tuve al momento de hacer las series, un poco de dolores musculares en las piernas por el fondo del domingo. Así que ahora voy a estirar bien, me voy a pasar un poco el rodillo en las piernas, sobre todo en la parte de las pantorrillas, que es donde más me duele toda la zona del tobillo. Que ahí está como reafirmándose la musculatura, formándose también por el impacto. Y en su recuperación ya mañana toca un trote recuperativo de 30 minutos. Algo súper suave, lo voy a tratar de hacer a 7 minutos, 7.30, vamos a parar 4 kilómetros en 30 minutos para sostener las piernas. Y a ver, mañana voy a añadir 15 minutos de fuerza en piernas. Eso voy a añadir al entrenamiento, me toca usar el plan, entonces vamos por eso. Quizás agreguen algunos abdominales, pero en sí mañana el foco son 30 minutos recuperativos para estirar piernas y fuerza en piernas. Fuerza en piernas para fortalecer y sobre todo evitar lesiones. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos mañana en otro entrenamiento. Hola amigas y amigos, día miércoles, cuarta semana de entrenamiento y hoy sinceramente no tengo ganas de hacer nada. Pero por ustedes voy a ir a por ese trote de 30 minutos recuperativo y después unos 15 minutos de fuerza en piernas para completar el día de hoy. Hoy día me siento con el cuerpo súper cortado, o sea, no por dormir mal y nada de eso, dormir horas correctamente. Pero estoy todavía con las secuelas del entrenamiento del lunes, entrenamiento de esfuerzo. Y crean, cuando les digan que el segundo día de reposo es el peor. Entrené el lunes, fuerza en la noche. Hoy día, ayer martes, miércoles, hoy día es el segundo día. Hoy día es donde le duele todo el cuerpo. Brazos acá. Sobre todo trabajé toda la parte de los tríceps y guau, me duele. Y ayer también tengo las secuelas de los intervalos de ayer, que fue súper intenso. Fue intenso, pero me dejaron súper contentas. Igual tengo un poco de las piernas, así que voy a ir a soltar ahora relajadamente las piernas. Vamos a ver qué tal funciona el trote de recuperativo. Y para después cerrar con una rutina de piernas de 15 minutos, súper corta, solamente para fortalecer un poco y reforzar algunos puntos débiles. Y después, sí o sí, una buena cena, alta en proteína, mucha ensalada para poder recuperar. Harto, pero harto antioxidante para recuperar más rápido la musculatura. Así que ahora vamos a ir directamente acá, a mi barrio, al parque Almagro, a entrenar 30 minutos, a trote suave. Y ahí verán cómo me va la ruta, cuántos kilómetros logro hacer. Espero hacer cuatro, no pienso estar entre 7 y 7.30 el kilómetro, no lo quiero andar muy rápido, súper relajada. Y eso, vamos allá. 30 minutos relajados, ya volví 4 kilómetros, como les había dicho, cumplí con los 4 kilómetros. Se fue soltando un poco el dolor a medida que iba corriendo. Era necesario hacer este tipo de entrenamiento a un ritmo lento para poder soltar, sobre todo, las piernas. Ahora voy a estirar un poco y voy a seguir con una rutina igual liviana con respecto a fortalecimiento de piernas. Fortaleciendo puntos más débiles que tienen que ver con la musculatura, todo lo que es tobillo, rotadores de cadera. Todo eso que generalmente en una sentadilla o en un trabajo normal de fuerza no lo trabajamos. Así que esto ha sido por hoy día y mañana nos vemos en otro entrenamiento. Adiós. Día miércoles y un nuevo día de entrenamiento. Son las 8.43 de la noche. Hoy día salgo súper tarde porque acabo de grabar un podcast que lo subiré próximamente. Así que les dejaré el link acá abajo para que vayan a escucharlo y sean los primeros. Así que ahora voy a entrenar 45 minutos en diferentes intensidades. Ahora los primeros 15 minutos daré un calentamiento y después lo daré con todo. Zona 4 máximo, no quiero pasarme mucho más Zona 3 porque igual estoy un poco cansada. Yo creo que voy a estar en Zona 3 más porque no me quiero exigir. Mañana se vienen intervalos así que tengo que estar bien para mañana. Eso sería y nos vamos a aplastar las calles de Santiago. Ya llegué haciendo y llegué por fin. 45 minutos cumplidos, 6,6 kilómetros. No voy a ser sincero. Esta semana ha sido difícil para mí. Me ha costado salir a entrenar sobre todo desde el día martes. O sea, ayer fue mal. A ver, hoy día que estamos día miércoles. Jueves, estamos día jueves. Mira, hasta perdían los días. Estaba. No, hoy día es día jueves. Desde ayer que me ha costado salir a entrenar, día miércoles. El martes estuvo estupendo, como les dije. Me sentí una mujer pero maravilla corriendo. Pero desde ayer, miércoles, bajó mi energía. Jueves, hoy día, día igual. Difícil, ha sido difícil estos días. Más que nada yo creo que por la alimentación. Tengo una pauta de alimentación con mi nutricionista que justamente mañana voy a encontrar. Y seguramente mis requerimientos energéticos cambiaron totalmente porque mi actividad ha aumentado durante estas últimas semanas muchísimo. Y lo más probable es que con mi nueva pauta de alimentación tenga mucho más energía, ande con mucho más ánimo. Yo creo que ahora estoy en un déficit calórico que me está jugando en contra. No me está dando, de hecho, no me está dando la energía necesaria para poder hacer los entrenamientos. Eso es lo que creo. Creo que me falta un poquito más de carbohidrato. Y eso porque la pauta que tengo ahora es desde después de Navidad. Entonces, desde diciembre, ahora casi marzo, mi nivel de carga de entrenamiento cambió totalmente. Así que ahí les contaré más adelante cómo me va el nutricionista. Mi objetivo de este control, de hecho, el control del biolne, es bajar más adiposa. Tengo un gran componente de grasa dentro del peso corporal que tengo. En mi último control que tuve con Minuti tenía mucho más peso en grasa que de musculatura. Entonces, por eso igual empecé a trabajar muy fuerte en lo que es fuerza. Desde diciembre no he parado. Todas las semanas tengo una rutina de fuerza, una, dos o hasta tres rutinas de fuerza. Entonces, he puesto harto esfuerzo en que esa masa viposa baje y mi masa muscular crezca. Y eso también es un punto positivo para mí porque eso quiere decir que, sobre todo en piernas, menos lesiones. Y eso importa bastante. Mañana toca series. Guau, lo digo como, hoy mañana toca series. Como que ya no quiero saber nada de esta semana. Quiero que pase mañana, quiero hacer mi entrenamiento y el sábado descansar. Un descanso pasivo, no quiero saber por nada de correr durante todo el sábado. Y el domingo ir por el fondo que me corresponde de dos horas y cuarto. Y así cerrar la semana. También creo que voy a hacer un cambio durante la próxima semana y que mis entrenamientos van a cambiar a la mañana. Tengo ya dos, tres semanas entrenando en la tarde y creo que me ha pasado la cuenta. El día lo termino sin nada de energía y después me cuesta muchísimo salir a entrenar. Entonces, no hay nada mejor que levantarse, desayunar y salir a entrenar y empezar el día con energía. Y al final del día ya te podés quedar sin las pilas, como se dice, sin la batería. Porque ya cumpliste un entrenamiento y no hay nada más que hacer que descansar. Entonces, creo que esa va a ser mi estrategia la otra semana. Entrenamientos en la mañana. Así que, bueno, hoy día nada más que contarles. Tengo mucha hambre, voy a cenar, voy a duchar, a estirar también. Y nos vemos mañana en otra sesión de entrenamiento. Adiós. Hola a todas y a todos. Hoy día, día domingo, 28 de febrero, último día de este mes. Voy a ir con todo, dos horas y cuarto de fondo. Lamentablemente, el día viernes no pude salir a hacer mis intervalos por cosas del trabajo. También porque puse en línea el primer capítulo de mi podcast. Motivación a toque, así que abajo en la descripción les dejo el link para que lo vayan a escuchar. Y me digan qué tal, qué les pareció. Y me comentan por favor abajo. Hoy día ya son las 7.30 de la noche. También salí un poco tarde. Tengo que reconocer que el sábado, del viernes al sábado, metras noches, no pude ayer dormir bien. Para poder estar ok para el día en la mañana. Así que elegí el fondo para el día en la noche. El entrenamiento el viernes ya no se recuperó. Entrenamiento que se pierde, no se recupera. Así de simple. Así que voy a ir el lunes por la quinta semana. Ya empezamos con la quinta semana de entrenamiento del 16. Pasamos ya al 25% de entrenamiento. Y eso amigos, bueno, la anterior vez que estuve entrenando para la maratón también me salte algunos entrenamientos. Hay que ser conscientes de esto porque de alguna forma hay que recuperarlos, no recuperando la sesión entera, sino que en aprender de esto y de no volver a fallar un entrenamiento. Así que nada más que decirles por ahora, me voy a las 2 horas y cuarto de fondo. Espero hacerlo en promedio a 7 el kilómetro. Aproximadamente unos 19 kilómetros a un ritmo suave. Hace mucha calor en Santiago. De hecho hay 27 grados ahora, según lo que indica mirológico. Llevo de hidratación un litro 400 me parece de isotónico más 3 geles. Así que nos vemos a la vuelta para ver cómo me va con estas 2 horas y cuarto de fondo. Amigas y amigos, recién llegando, pasadas las 10 de la noche, quedé pero muerta después de este fándalo. Fue algo que me costó muchísimo sacarlo adelante. De hecho me faltaron correr como por 7 minutos. Hice 17 kilómetros, solamente 2 kilómetros más que la semana pasada. Donde el tiempo fue en 1 hora 45, donde hice 15 kilómetros. Y ahora en pasadas 2 horas hice 17. Me costó mucho, me sentía muy pesada. Bueno, igual salí en una hora donde la temperatura estaba alrededor de los 27 grados. Se sintió la falta del entrenamiento el viernes. Para qué decir hoy día, no. Fue algo que me costó cuando decía, pucha, aún me falta media hora. Y era demasiado todavía. Entonces, nada, aprender de esto. Ya la otra semana me toca menos intenso. Me tocan 4 entrenamientos no más a la semana. También estas 2 horas y cuarto. 2 horas y cuarto yo hace tiempo no corría más de 2 horas. Desde el año pasado, desde noviembre. Y la otra semana, el domingo, bajamos a un fondo de 1 hora 30. Se disminuye el fondo, pero a una velocidad mucho más rápido. Entonces, esta semana el plan me hace recuperarme por este entrenamiento que fue el fondo más largo del primer mes. Casi siempre vamos a iniciar el segundo mes con un fondo de menos tiempo que el anterior. Y después vamos a ir aumentando. De hecho, me parece que el fondo de la fin de mes, de marzo, parece que son 3 horas o es un contrarreloj de media maratón. Si les gustó este videoblog, por favor, los invito a suscribirse, a darme un dedito para arriba. Los invito cordialmente a escuchar mi podcast Motivación a tope, que se los dejo abajo en la descripción. Y nada más que eso, amigo. A conclusión, espero sus comentarios de apoyo. Esta semana fue difícil, como que empecé súper arriba, con el ánimo vacío a tope. Y el viernes, donde no pude salir a entrenar, me tuve una recaída. El viernes me desvelé. El sábado estaba como si hubiera trasnochado, carreteado. Ni siquiera me desvelé, ni más tuve insomnio. Y el domingo todavía no me recuperaba y salí a la tarde. Así que nada más que eso, amigo, que decirle a cuidarse, a entrenar bien, a hidratarse, a dormir bien y a comer bien. Y eso ha sido todo por esta semana. Nos vemos en una quinta semana de entrenamiento y en otro videoblog para correr mi primera maratón con Maca Borges. Adiós.